Altura celebró el lunes el día grande de sus celebraciones en honor al manantial del berro con la bendición del manantial y la suelta del agua, una celebración que desde 1915 reúne cada día 25 de marzo a cientos de alturanos en torno al emblemático paraje donde está ubicado el manantial que palió la sed de altura en tiempos de fuerte sequía. La fiesta rememora el hallazgo del manantial del berro llevado a cabo la noche del 24 al 25 de marzo de 1915 cuando varios vecinos del pueblo ante la tremenda sequía y la necesidad de agua en la localidad cavaron durante días y días con el fin de encontrar un pozo del que emanase el agua y poder paliar la sed de los alturanos. El acto se centra en la apertura de la sequía de donde el agua brota con una fuerza enorme en forma de cascada durante unos minutos hasta llegar al río. En este momento suena el himno, el párroco bendice sus aguas y los alturanos celebraron un año más su particular homenaje al manantial ante la presencia de numeroso público asistente. Además de las autoridades locales, las camareras y los llevadores de la Virgen de la Cueva Santa que lucieron mantón y teja como manda la tradición. Este año las representantes son Purificación Martínez, Amparo Pérez, Rosa Sellés, Silvia Mañero y Mari Carmen Ors como camareras de 2019. Por su parte las parejas, Lucía Navarro y Bruno Clasen y Verónica Arnes y Francisco Mengual son los llevadores de la Virgen. Por la tarde la procesión de la Virgen de la Cueva Santa dio paso por la noche a una verbena que amenizó la fiesta con música y baile. Actos que se retomarán el fin de semana con los festejos taurinos.